La desaparición de pequeños y micronegocios durante la pandemia implicó la pérdida de empleos. De acuerdo con el Estudio sobre Demografía de los Negocios 2020 publicado por el Inegi, de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, el 20.81% cerraron sus puertas definitivamente. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, las tienditas abastecen más del 52% de la demanda nacional y generan el 1% del Producto Interno Bruto. Pero a pesar de ello, enfrentan varias problemáticas. Por ejemplo, solo el 18% de las tienditas tiene acceso a créditos bancarios. La falta de acceso a financiamiento limita la capacidad de estas empresas para invertir en nuevos proyectos, expandir sus operaciones y crear empleos. Y después, como abrieron otras tienditas, o sea, por parte igualmente de los espeños, por 50 centavos se van los clientes. Claro. ¿Ha pensado que el negocio, esperemos que no, es una pregunta, llegue a quebrar? Quebrar aquí no, porque todo es cuestión de los patrones, de que saquen algo. Ok. Ok, entonces sí, ¿crees que hay chamba todavía para rato? Pues, un poquito para mí. Para mí, sí. Yo soy la que quiero ya retirarme, porque a mí la verdad es que me da vergüenza. Luego, Renan, y esto no tengo, y en esto no tengo ya. Los clientes se molestan, también, y si voy a comprarte la mitad y la mitad me voy a ir a conseguir que me voy para otro lado. También, en fechas recientes, la política prohibicionista, que se extiende cada vez más a mayor número de productos, lo que puede propiciar la aparición de un mercado negro. Como la ley que prohíbe que los comercios exhiban cigarros en sus mostradores, que entró en vigor el 15 de enero del 2023. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el golpe en las ventas no se puede cuantificar porque la venta de los cigarros impulsa la de otros productos, como las botanas. Otro tema que preocupa a los pequeños comerciantes es el excesivo cobro de permisos para la operación comercial. No solo los requisitos ya existentes, sino también el alto costo de los servicios, como agua, luz y transporte. Sí, hemos subido bastante el precio. Cuando vienen clientes a comprar un producto del cual buscan, ven el precio que es distinto, y pues se quedan sorprendidos por el aumento, ya que por nuestra parte no está en nuestras manos el aumento, sino por parte de nuestros proveedores que nos comentan del aumento de precio para que nosotros les demos un aumento. ¿Qué productos han tenido que aumentar de precio? Lo que son las abritas, el pan blanco, pan de dulce, tortillas, también en ocasiones el huevo, subida, alfajaba, verdura, azúcar, azúcar, frijol, arroz, todo eso. La inseguridad es de los principales problemas que enfrentan los pequeños comercios. El ilícito más frecuente es el cobro de derecho de piso a restaurantes, bares, antros, hoteles, pequeños comercios e incluso vendedores ambulantes y franeleros. De acuerdo con los datos del mapa Cobro de Piso, en el primer trimestre del 2023 la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que comerciantes de 22 entidades reportaron haber sido víctimas de extorsión. El reporte señala que el monto de cobro de piso va desde los 300 hasta los 50 mil pesos semanales, dependiendo del giro del negocio. El cobro de piso significa para las bandas delincuenciales un ingreso de 11.300 millones de dólares anuales.